¿Quieres probar mis plantillas? ¿Quieres ser el amo en FIFA 18 Ultimate Team y probar a los mejores jugadores? Pues no lo dudes más y compras tus monedas en IG BAUT Además si usas mi código ABU obtendrás un descuentazo Lo tienes todo en primera línea de descripción IG BAUT, tus monedas más seguras con el código ABU ¡Buenos a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo! Que tenemos hoy una plantilla tochísima La plantilla más tocha hasta la fecha del canal 2 millones de monedas aprovechando los jugadores rojos Que me tocaron en la recompensa mensual del jueves Una plantilla que como digo alcance un valor global de 2 millones de monedas Una plantilla de la Premier para jugar FUTCHAMPION Para jugar lo que te dé la gana porque vas a arrasar sí o sí Y que vamos a pasar ahora a ver porque va a dar un rendimiento increíble Lo digo siempre, si te molan, si quieres ver este tipo de plantillas en el canal Deja tu like chicos, a ver si podemos llegar a esa cifra mágica de 1000 likes Y lógicamente si te ha visto este vídeo y no te has suscrito a mi canal Aprovecha y suscríbete para no perderte ninguna novedad Y si te has suscrito ya pues le da a la campanita que te avise cuando quiera De que subo vídeo Como puedes ver la plantilla viene con una 4-3-3-4 de formación Una plantilla que es bastante ofensiva pero que vamos a equilibrar muchísimo Con medios centros que van a rendir mucho y que van a abarcar muchísimo terreno de juego Es por eso que trae una plantilla que para mí a día de hoy es la mejor que he probado Y que os va a encantar seguro Y empezamos por la portería Aquí tenemos al señor Kasper Smake Un portero que a mí personalmente me gusta bastante Porque bueno, es muy parecido a Ederson Más baratillo Y tiene 86 de reflejo 80 de posicionamiento 82 de saco 82 de tirado 83 de salto Y también es rápido 62 de velocidad Que para un portero no está mal 1,85m Y la verdad es que va bastante bien Pensé en poner la DGA Pero dije ¿para qué me voy a gastar tanto dinero? Si Smakel va bastante bien Y bueno, dentro de lo que cabe Canta pues lo que todos los porteros Y tampoco das unas cantadas que digan Dios, que tío más malo Así que con eso empezamos en portería Dos centrales chicos Bailey que está sin contrato El madre mía le vamos a dar un contrato Y el señor Bungie ¿Vale? Dos centrales que a mí personalmente me encantan Eso sí, antes vamos a darle también el contratito Al señor Bailey Y bueno, ya empezamos a hablar de él Ya que estamos chicos Y tenemos un central increíble Con 78 de ritmo Con 42 de tiro 59 de pasos 66 de regate 84 de defensa 84 de físico Y unos atributos que como podéis ver chicos Son geniales Muy buenos en defensa Muy buenos en físico También tiene, bueno Un ritmo aceptable Y vale 40.000 moneditas Y pasamos al señor Bungie Un central también muy alto Como Bailey Metro 93 Con unos atributos también geniales 73 de ritmo 83 de defensa Y 85 de físico Como podéis ver Bueno, quitando eso de la aceleración Que la tiene en 69 Por lo que yo recomiendo Que le deis un estilo de química Bueno, que le potencie el ritmo Como ancla O incluso sombra Lo demás Veis que lo tiene muy bien Una gran fuerza Y unas intercepciones Robos Entradas 7C Bastantes altas Así que bueno Me parece un centralazo Que junto a Bailey Hace una pareja brutal Y bueno Es un, como digo Un central bastante alto Igual que Bailey Así que son dos centrales Bastantes buenos Que completan el centro de la zaga Lateral izquierdo chicos Tenemos al primer rojito De la plantilla Lo vamos a buscar Porque lógicamente Es intransferible Ay, ay Espérate, espérate Espérate porque no está de lateral Es que es carrilero Es carrilero Y ahora tengo que buscarlo Porque es el señor Chicos, ya lo habrás intuido Ya lo habrás intuido chicos Sí, sí Es el señor Kolasinak Un jugador que me ha gustado bastante Un jugador que bueno Tiene 81 de ritmo solamente Es más prácticamente central que lateral Pero luego tiene 81 de defensa Y 91 de físico Además también tiene 71 de regate Que está bastante bien Aunque tenga el pase en 68 Pues bueno El pase corto lo tiene en 75 Y definitivamente Es un jugador que a mí Pues me ha sorprendido Pensaba que iba a ser un poquito más malo Pero con esa fuerza de 93 Esa agresividad Ese marcaje Robos, entrada Bastante bueno defendiendo Es un jugador que personalmente En el cuerpo a cuerpo Es invencible Porque fijaos el físico que tiene Y bueno También tiene saltito Y es un jugador que no es bajo Así que va bastante bien Me lo esperaba peor No es Walker Lógicamente corriendo Pero tampoco es lento Porque tiene 85 de velocidad No es Walker como digo Porque Walker está en el lateral derecho Chicos Titer Uy, uy, uy Espérate que siempre da lío aquí Siempre da lío aquí Ahora sí Tenemos a Walker Un lateral chicos Que es muy bueno Debuta en el canal 40.000 moneditas Y es un jugador Que bueno Pues ya dije en el caro versus caro Que entre Walker y Valencia Me quedaba con Walker Por lo tanto He tenido que ponerlo Como no He tenido que ser Bien a mis palabras Y a mis ideas Además es un jugador Que siempre está muy chetado En todos los vivos A mí me encanta 90 de resistencia A destacar También es en 93 de velocidad Es 86 de aceleración Tiene potencia de tiro Tiene marcaje Tiene robos de entradas Anticipación Es un jugador Que a mí Pues bueno Siempre me ha ido muy bien Siempre lo veo muy chetado Y es un jugador Que pues es que siempre Me rinde genial Así completamos la defensa Así completamos lo que sería La línea defensiva De la plantilla Y pasamos ahora Al medio centro Un medio centro Que también va a ir muy bien Chicos ya lo vais a ver Porque fijaos Que dos bestias Tenemos aquí Por un lado tenemos al señor Bakayoko Y por otro lado Tenemos al señor Kanté Dos jugadores franceses Dos jugadores del Chelsea Que van a abarcar Todo el terreno de juego Bakayoko Metro 85 8000 y pico monedas En el mercado 73 de ritmo 81 de defensa 83 de físico Roba como nadie Es un jugador Yo creo que es el jugador Que más balones me ha recuperado En la historia de FIFA De todos los FIFA Y eso que ya hemos dado Tres meses solamente Con el FIFA 18 Pues ya ha recuperado Más que en todos los FIFA Es un jugador Que tiene mucha fuerza Que tiene una gran envergadura Que no es lento para nada Que tiene un pase corto Un pase largo bastante aceptable Y que es un jugador Que rinde siempre muy bien Y está chetaísimo No puede faltar una Premier Y por otro lado Tenemos al señor Kanté Con alto en defensa En ataque también Se mueve muy bien 227 niñas en el mercado Y mira que número 81 de ritmo 80 de regate 75 de pase 81 de defensa 84 de físico Que podemos decir del señor En golo Kanté Que es un jugador brutalísimo Es un jugador que de verdad Merece la pena Si o si Con dos mediocentros Que bueno Esta plantilla como hemos dicho Esta formación Es muy ofensiva Pero le vamos a dar Equilibrio Con dos jugadores Que pues eso Alabarcan muchísimo Terreno de juego Que están todo el rato Atacando y defendiendo Y que van a dar Ese equilibrio En el MCO chicos El siguiente rojito Tampoco está por aquí Porque es intransferible Y tenemos al señor Eriksen Héroe Vale Medio 89 Y también me tocó Las recompensas mensuales Y fijaos Dios mío Porque en 10 partidos Han metido 6 goles A dos mil resistencias 5 de perra mala 4 de filigrana Y 77 de ritmo 83 de tiro 91 de pase 87 de regate Y luego ese 67 de físico Que a mi no me parece Tan bajito Creo que por lo menos en fuerza Debería tener un poquito más Pero 95 de resistencia Fijaos como le pega el balón Potencia de tiro 85 Tiro lejano 89 Definición 80 Luego en precisión de falta 89 también Pase corto 92 Pase largo 88 Es increíble La verdad Es un jugador que personalmente A mi me ha fascinado Y es que lo hace Pues todo bien Lo hace todo bien Sin ninguna duda Es una carta Que en el MCO Rinde genial Y bueno A quien tenemos Acompañándole en la delantera A quien tenemos Acompañando Al señor Eriksen En la delantera Pues bueno Si ya tenemos completo El medio centro En la delantera Tenemos otro jugador Rojito Que vamos a pasar A ver ahora Y que os va a encantar También seguro Y a quien tenemos Pues bueno Ya si lo viste en el directo Lo tenéis que saber Y es el señor Heumisong Que tampoco está por aquí Y que también es transferible Y que también es transferible Lógicamente Y que vamos a encontrar Ahora mismo Ahí está Heumisong Heumisong Y de 84 Delantero centro Y este jugador Está igual de chetado Que el año pasado Y eso que está Solamente a 84 de media 10 partidos jugados 12 goles 4 asistencia 5 de pierna mala 4 de exfiligrana 88 de ritmo 85 de tiro 68 de pase 85 de regate 69 de físico También Un físico un poquito bajo Lo mismo que antes Pero con un 83 de resistencia Aunque lo de la fuerza Es totalmente mentira Y aunque tenga equilibrio bajo También Es muy fuerte físicamente Pero os lo digo yo Que me tiene bastantes golitos Con él Porque es un jugador Que ya digo El del año pasado Estaba a 89 El SVC Y me recuerda muchísimo Este igual Pero está a 84 Como podéis ver También tiene alto Alto en ataque y defensa Vamos a aprovechar eso Para que venga a pedir un poquito Y lo atraemos tiren Que ahora vamos a ver Quienes son los atraemos Y sobre todo Es a 5 de pierna mala Que viene muy bien A la hora de rematar a portería Porque da igual Para el lado que te quedes Va a hacerlo bien Igualmente En el tema de los atraemos chicos Tenemos dos jugadores Bueno que Personalmente Los he querido probar Y tenía ganas de probar Y bueno Os tengo que recomendar A uno y a otro Un poquito quizá menos En el atraemos derecho Tenemos al señor Sterling Sif Un jugador Que me ha costado una pasta Un jugador que me ha costado 300 y pico mil monedas Lo vamos a ver 320 mil monedas Que en 10 partidos Ha metido 2 golitos A la otra asistencia Y que es un jugador Que bueno Esperamos un poquito más de él Si es cierto Que es un jugador muy bueno Que es un jugador Que tiene muchísima calidad 95 de ritmo 79 de tiro 82 de paso 86 de regate Y aunque tenga 69 de físico Tiene 84 de resistencia Y 72 de fuerza Combinado con ese equilibrio de 94 Lo hace un jugador Que físicamente Es bastante fuerte Pero Pero no deja de ser Un jugador bajito Un jugador que destaca Por su regate Por su agilidad Más que por su corpulencia En definitiva Es un jugador que va bien Si Que vale 300 mil monedas Yo creo que no Yo definitivamente opino Que 300 mil monedas Es un precio Demasiado caro Para un jugador Que bueno Que está 86 Pero que no rinde Esas monedas Sin embargo Tenemos aquí A la izquierda Un jugador que me ha pedido Muchísimo Un jugador que me ha dicho Millones de veces Que te diga al canal Un jugador que bueno Si veo que el vídeo Tiene muchísimos likes Le haré un merece la pena Así que tenéis que dejar Esos mil likes Que hemos pedido antes Y tenemos al señor Eden Hazard Un jugador brutal Un jugador total Que vale 338 mil monedas En el mercado Que en 10 partidas Ha metido 5 goles He dado 4 asistencias 4 ortejas de pierna mala 4 de filigrana 1 metro 73 Pierna buena La derecha Lo he comprado en cazador Y que tiene unos atributos Increíbles 90 de ritmo 82 de tiro 84 de pase 92 de regate Y un físico de 66 Aunque tiene 79 de resistencia Y esa fuerza Se combina muy bien Con ese equilibrio Que supera el 90 Son bueno Dos extremos Que personalmente Pienso que se pueden aprovechar Bastante dando las instrucciones Que le vamos a dar A continuación Instrucciones de la plantilla Lateral Kale Walker Le damos a dar Que se quede atrás al atacar A Colasina exactamente igual Por el tema del ritmo Tampoco puede subir mucho Eriksen Que se quede arriba Para dar pase a los delanteros Y le vamos a dar A los extremos Que se queden arriba Y que se desmarquen además A ver también por aquí Que se desmarquen Ahí está Y al señor Esteri Lo mismo Así son Viene un poquito a pedir en corto Y los extremos Rompen Rompen lo que sería Por banda Y vamos a aprovechar muchísimo Su velocidad Creo que ya que tenemos extremos Que valen más de 300 mil Cada uno Es ideal aprovecharlos Usando las bandas Y utilizarlos Pues bueno Pues en beneficio De la plantilla En definitiva chicos Tenemos una plantilla Que es bastante equilibrada Una plantilla Que tiene una defensa Muy muy competente Con un lateral muy rápido Otro que es bastante fuerte Un portero que para bien Dos centrales muy rápidos Y muy muy buenos Sobre todo Banji Que a mi me encanta Iberia está muy chetado Un medio centro increíble Con Bakayuki y Kantei Que siempre van a recuperar balones Que siempre van a estar bien colocados Tanto en ataque Como en defensa Sobre todo en defensa Un media punta genial Que va a dar surtir De pasas a los 3 de arriba Brutalmente bueno Y luego tenemos dos extremos Que van a aprovechar muchísimo La velocidad de bandas Y un delantero Que lo mete prácticamente todo Así que chicos Si os parece Os voy a dejar ahora Con unos golitos Que he metido con esta plantilla Os voy a dejar ahora Con unos goles Para que disfrutéis De estos pedazos de jugadorazos Y espero vuestro like Como siempre Si os ha gustado el vídeo Que os suscribáis Y no os deis suscritos al canal Para no perderos ninguna novedad Esto ha sido todo por hoy Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!